Dime que voy a hacer cuando te vayas Si corro tras de ti o me mantengo a raya Dime que voy a hacer con la tristeza Que suele estar aquí cuando de mi te alegas Dime si tu te vas rompes la calma Si revientas mi alma Dime que voy a hacer después de ti Dime que hago con los sueños Si me mantengo en vela Dime que hago con los lazos Las que a ti me encadenan Dime que hago con la sangre Que corre por mis venas Si le pego un parche al alma Pues es esta mi condena De vivir tras de tu sombra De vivir tras de tus huellas De beber siempre en la copa Copa que a mi me envenena Dime que voy a hacer cuando te marches Sin de ti prescindir O si es que muero antes Dime que voy a hacer con tanta espera Que no verte llegar Me suplica que vuelva Dime si tu te vas rompes la calma Si revientas mi alma Dime que voy a hacer después de ti Dime que hago con los sueños Si me mantengo en vela Dime que hago con los lazos Las que a ti me encadenan Dime que hago con la sangre Que corre por mis venas Si le pego un parche al alma Pues es esta mi condena De vivir tras de tu sombra De vivir tras de tus huellas De beber siempre en la copa Copa que a mi me envenena Dime que hago con los sueños Si me mantengo en vela Dime que hago con los lazos De esos que a ti me encadenan Dime que hago con la sangre Que corre por mis venas Si le pego un parche al alma Pues es esta mi condena De vivir tras de tu sombra De vivir tras de tus huellas De beber siempre en la copa Copa que a mi me envenena Dime que hago con los sueños Si me mantengo en vela Dime que hago con los lazos Las que a ti me encadenan Dime que hago con la sangre